Horóscopo de Sagitario para hoy, viernes, 19 de enero de 2024. Si reduces un poco tus gastos, Sagitario, pasarás muy bien los próximos días. En el trabajo te falta un poco de motivación, pero pronto la vas a recuperar. En el amor, estarás más cerca de gente que te puede interesar. Trata de olvidarte de todo unos momentos, aíslate y relájate con música. Tienes buena salud, además, te sientes bien, pero vigila más tu alimentación y procura tomar cosas saludables y frescas. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.